que pasa por ahora soy queridos y estamos de vuelta con echo soul hoy por fin lo traigo la otra vez la grabé estaba grabado para el otro día pero sin querer no activé el micro así lo cual no se me escuchaba mi bella y adorable voz y el gameplay pues no quedaba muy bien porque se veía mi careto en el vídeo pero luego no se me oía pala y no me gustaba que voy a hacer una cosita un poquito y es cambiar una cosa aquí hay bueno pues vamos a seguir si va ya quiere croma ahí es que como muy de noche y eso bueno no pasa nada vamos a darle caña a esto ya subí al día en el gameplay que iba a subir supuestamente y ya me he hecho la segunda clase vale creo que es la de acá no ya soy storm war y como tal pues tengo stone sure eso y te has hecho una una facula el caso que bueno también tengo la montura aquí veis ya decía que me gusta mucho el diseño la montura está chula y la alicata me gusta mucho es un diseño muy peculiar de juegos de roles de verdad lo veo muy peculiar el diseño pero es funcional y es lo que basta y me mola bueno en el caso que vamos aquí una misión de que hay una un que a un 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 como una un Normalmente me sueltan mierda No sé Vale Si notas ya el poderío El poderío de esto De hacer ya Storm War Tú, Dani ¿Qué te le metió, Dani? ¡Uf! Menudo tú te le metió, Dani Le he hecho picón al pobrecito Pero me tuve que tú vas a venir a mí A joderme la vida, te reviento la cara Te reviento la puta cara Venga, otra cuecha Vámonos para allá Te he mandado un chucho Ahora variamos los alimentarios ¿Vale? Mi cuerpo se apete Debe ser una tormenta que viene Y tuve más para que polla, eh Ah, vale Uy, no me jodas que el que... No me jodas que el que le montó era un chuchu ¡Es un chuchu la montura! ¿Y qué hace el chuchu? ¡Uf! Es apatradía, pero bueno ¡Ay, no me jodas! No me jodas que me han dado Una minifarda ¡Oh, Dios mío! Esto Aún no sabe que vale Eh, dul, emerald Eh, se puede encantar Pero aún no sé cómo se hace Lo de encantar Aún no sé cómo se hace lo de encantar Esto es la armadura que toque Pues, vale No sé cómo se hace Sé que se puede Pero no sé aún cómo se hace El caso es que me han dado una minifarda Y esto es Tokuki Se irá aquí Necesitamos algo, traveler Unloque una nueva herramienta Eh... Cuseje huele No me ha dado mucho caso Lo que he hecho Pero bueno Vale, el caso es que tenemos que ir a toda la gata Mira, esta es la que quiere algo Tu, 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 tu ¿Quieres? Vale Mmm, ah, read Eh, deliver it to... Vale eso me gusta más de que me den un arma charge y si que hable con este ah vale, guapo vale, y como fabrico cosas profesión no no sé muy bien cómo va el tema este, ¿vale? no me matéis ahora mismo make a purity, no sé qué, pero así ¿no tengo fórmula? o tengo que aprendérmela antes remote storage vale 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 ni puta idea, pero bueno el tema es que tengo que fabricar algo y lo mismo tengo que el mismo aquí vamos a ver, tú low purity copper pobre respite vale purity copper y como fabrico, hijo de tu madre simple craft me joda que simple craft skill profession fórmula es que el tema es que no tengo fórmula no tengo fórmula no tengo fórmula lo malo o hay una mierda tos ay, amigo 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 quiero que fabrique a ver low purity copper abrasive esto me hace falta dar magic absorber y low purity copper eeeh dar magic absorber pues no veo voy a quedar un patón en esta mierda para fabricar porcaría vamos a craftear es igual que lion y que prácticamente casi todos los juegos de mmo compre ingredientes la fórmula y la atafórica no tengo más rollo joyería pero claro yo no sé si lo que merece la pena joyería o o armamento no se me uno vale vale hijo mío creo que me ha dado esa mierda pero bueno pues ya está eh así de guay luego lo guardaré en mi en mi caja fuerte bueno vámonos a hacer cositas vamos a poner el chucho como estoy ataque vale y porque te da a nivel 4 ah vale 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 en fin vamos a lo que vamos que por aquí oye oye que no he sacado a mi a mi macotilla que si me lo tengo en gratis no la voy a dejar y muerta risa la pobre mutilate copse nene le he mandado la herramienta voy vaya oye pues guay pues es lo mismo o sea ese cabrón es que me deis la misma arma que ah pues que es que esta arma me la compré y esta arma me la compré esta arma mira ay a reventar toma y mira que guapo me he puesto en modo super guerrero ya ya oye por eso voy a decirme una foto con esto foto 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 así ahí está más chula que un pirudo tropicado eeeh vámonos eeeh al 4 más chula que un pirudo tropicado mira pues no sepia que esa mierda se captaban la verdad eeeh aunque la verdad que tampoco como que me haga falta echarlo porque ya baby tú que reviento como que no quiero la cosa pero bueno levinas está muy borrica tú eh tiene mucha cueca que te darías a todas que me ha dado que no sepia y esto eeeel porque tengo mejor Vamos a la auto Ya está No Pobrecico Lo que le ha quedado encima Eh Que completada No me jodas Hay que matar al pavo ese Allí era un chain worker Tú, 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 tú Que vas a pagar conmigo, hombre Barça, magra Mira, hay spanner De aquí Que no puedo hacer, mira No puedo hacer Gracias Vale, vale, vale Me habéis dado Ahora hemos de ver Olí ¿Por qué a la gachiza En los juegos estos Mientras menos ropa tiene Me jode la armadura No, pero a mí no me Para mí no es un inconveniente Invalid Ah, que tal cual Digo, coño Puedo empezar Pensar que me compré esto Bueno, ya está Vamos Vamos Con el chucho Tengo un chucho Tengo un chucho Y no come Muy borrucho Ahí está Que mataba Invalid Ah, vale El tío que quería era Que le diéramos Su armadura Uy, no Que yo quiero el chucho Qué buena gente somos Le hemos dado al chucho Su armadura Sí, mujer Venga, más misiones Tú manda misiones Siento gratis La madre de cordero Se me da Se me da Que ya Está pasando Todo el problema De los juegos Estos De abrir Un nuevo Que te queda Sin inventario Es Lion Y te queda Sin inventario Poing Mejor que me han dado Digo Digo Que me han dado También una Una botica No 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 Que cabrón Ahora Por flipar Viento ¿Qué es lo que hacía? Ah, vale Ni me acordaba lo que hacía Vale Somo trenco Vale Otra cuecha Partid like a boss Ah, que dije reward Vale, vale, vale Claro, Stormward Stormward creo que yo soy, ¿no? Yo soy Stormward, ¿no? Sí Ya me están dando De tofala Subiendo de nivel Subiendo de nivel Se me han dado ya Mi primera cosita para Mira ahí ¿Cómo podría mandar la peña por el campo? Con esa cosita Lunes Una runa ¿De qué me van a dar un arma mejor? Vamos a ver Ya espérame Porque aquí hay una misión Que van a darme Un arma A base de esta Vamos a matar Al lobos ¿Tú solo killes? Yo solo killes Vamos a reventar Mierda Ese Hombre Que seguro que es mierda ¿Sabes? Acaso Mierda Te reviente la cara Hombre Tanto aspeto Tanto aspeto Eh, tanto aspeto Eh, y dice que es party Party pa' que Eh Party pa' que Pero se te ha reventado la puta cara Y me dice que es party Anda Si, es que no puedas Eh Si, es que no puedas Si, te quiero Quiero saber como hacer PvP Pues Dame este Alay 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 Toma ya Que pedazo de Alta me ha dado Tú a mí Esto es Asalita Parrogue Vale Roque, 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 roque Uh Roque, roque, roque Muy bien Vale Hago así Y quiero darle Ataque de fuego Gracias Y ya tengo un deten Que danse al tango de fuego Fíjate a más cuatro Muy bien Vamos al chucho Que vamos a ir a otro lado Lo cierto, voy a ir con remiento Ahora que tengo ataque de fuego Lo remiento todo No Con el chucho Otro sitio Comentaba en el video anterior Que una cosa que no me gustaba del juego era El... Que haya muchos portales Había muchas zonas con muchos portales Y no me gustaba mucho el tema de ese de los portales Así el juego A ver Ya hay pocos Ya hay pocos juegos Que sea sunboss De hecho Ni el propio Aion es un sunboss El único juego Yo he jugado Tipo de MMO Que si se podía decir Que era mundo abierto Era el lineaje 2 Eso Vaya donde vaya Era tierra Que si Andaba y andaba Y andaba Y en ello no Aion hay teletransporte Y te llevaba a otra zona del mapa Y podéis Que están conectados con pasajes como portales Uy, uy Un video Un video Señor un video Voy a ver agua Que el video Tiene que tan guapo Tiene que ser Muchos de ellos Ignea Estaba enlazado Con los fuego De la guerra Y el sangre Rondeó Tras las calles Como agua Suas personas Llegaban En las calles No hay nadie Para darles Un puerto Una esperanza Estaba Rápido Cuando nuestros números Descubriaron En nuestra última hora Un héroe Un hombre Por el nombre Rigin Pasó Para dirigir Él era un rayo de esperanza en la batalla donde estaba celestino. ¡Ahhh! 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 ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Ahora va a estar avanzando! El solo enemigo defió el gran rey y llevó a nuestra armadura a una victoria gloriosa. Riggan fue un héroe como que nunca hemos visto, el héroe de Celestia. Tiene que ser el héroe de Celestia. El héroe de Celestia es un héroe de Celestia. El héroe de Celestia es un héroe de Celestia. El héroe de Celestia es un héroe de Celestia. Han creado el héroe de Celestia. Vale. El héroe de Celestia es un héroe de Celestia. Nueva habilidad. Nueva habilidad. Me están invitando para entrar a una dungeon que está aquí al lado. Y se ve que va a ser mi primera dungeon. Pero no voy a ir aún a hacer una dungeon. Me vamos a dejar para el Smart Machine. A la H. Vamos a dejar para el próximo vídeo donde haré la dungeon. Vale. Y bueno, pues sin más. Pues se despide de nuestra amiga Rubiele de Cold Zone. Espero que te guste el juego. Está chulo. Ya os digo. Como es su función. Pesa poquito. Gráfico normalico. Sin ser tipo Tera. Mirad que se ven chachi. Los gráficos. No son feos, la verdad. Oye, se lo he hecho... No. Son gráficos bonitos. Pero... Ya veis. No son raros. Son... También cumplen su fusión. Coño. Qué culo. Y tiene su cosica. Y bueno. Ya sabéis. Sin mal. Pues me despido. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Like y favoritos. Adiós. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Echo Show. Adiós. 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 Chocos. Alic Gast. Veja. Y nos vemos en fan CAD. Chocos. Dólico. Chocos. Teadore. Es mentira. En torno. Rosa. Nos vemos en 22 cha. Y nos vemos en el siguiente vídeo.